Muy buenas noches a todos, a todas. Es un privilegio estar nuevamente acá en Guayaquil. Me dio cierta afonía. Estamos recorriendo el país y con el compañero presidente estuvimos a mediodía en la Tacunga y obviamente en la Tacunga-Guayaquil el cambio de clima también nos va afectando. La primera intervención. El primero que tiene que ver precisamente con el tema internacional. Quiero hacer mías las palabras de un queridísimo hermano nuestro que se llama Silvio Rodríguez. Aquí recordarán ustedes lo tuvimos en 2009 que es el muchisimo espectáculo en el estadio de la Rampas Pérez. ¿Se oye ahí bien? Silvio dice ayer, nada más en su blog. Yo le deseo, por lo libio, algo mejor que Muammar al-Qadhafi. Cualquier cosa que sea mejor que Qadhafi. Cualquier ser humano que sea mejor. Pero a los invasores les deseo un Vietnam multiplicado por 20. Creo que un segundo tema, un segundo mensaje que me parece muy prudente es tras observar la mesa y al observar la asistencia. Parece que solemos los ecuatorianos y latinoamericanos, a veces la falta de fósforo, no sé qué, será olvidar muy rápido cómo éramos, cómo era la sociedad antes del 2007. Y aquí cuando, y al nombre de ellas precisamente yo invoco esta memoria, en el nombre de Viviana, de María Alejandra y de Mercedes, que están con nosotros, mujeres ecuatorianas, luchadoras, combativas, recordar que antes del 2007, ninguna paridad de género ni siquiera se hablaba, ni en el famoso antiguo congreso, mucho menos en todos los estamentos del Estado. Así que en el nombre de ustedes, un saludo inmenso. Recién acabamos de pasar el fin de la semana pasada. Un tercer elemento que me parece fundamental. Leonardo decía, Leonardo Vicuña, que aquí existen alianzas países y existen grupos fraternos. Hacemos un juego entonces. Estoy acostumbrado a esto con la antigua actividad artística. Vamos los de Alianza País, somos los de Alianza País. Aplaudir a los que han llegado a esta reunión. A ver, intentamos los de Alianza. Y ahora, los movimientos fraternos, un aplauso a Alianza País. Gracias. Bueno, creo que Pepe Serrano ha sido muy explícito en el tema de la justicia, no hay para qué ahondar. Yo quisiera más bien, en este breve saludo, topar algunos temas que me parecen importantes. Este escenario que se nos presenta es diverso. Es diferente al que habíamos emprendedores. A la derecha, de una u otra manera, no solo la hemos vencido, por lo menos en las urnas, sino que también la conocemos. Cuando se ve entrampada, emboscada por el pueblo, siempre alude, hace alusión o invoca a figuras que la representaron algún día bajo cualquier máscara o dispara. Esta vez, se fue a esa derecha, apoyada por ciertos medios. Se fue a los catafalcos de la historia y exhumó a Osvaldo Hurtado. Así me decía Bernardo. Quizá el problema es que no le resulte, porque no tiene convocatoria. Hay que olvidar que en las elecciones del 2006 perdió con mucho marcas y con César Alarcón Costa y sacó el 0,82% de la votación. Se refugió nuevamente en Cordes e empezó en 2007 a luchar contra la Constitución de Montecristo. Había una antigua palabra, a veces el español o el castellano se nos va a olvidar, que reemplaza al civismo cuando es peor. Porque aquel que hizo la campaña fundamental para que no se apruebe la Constitución, ahora es un máximo defensor. Eso, en ese antiguo español, se llamaba estructicia. Eso es peor que el civismo. Hay que tener vergüenza. Debería tener vergüenza esa derecha y esa democracia cristiana de volver a exhibirse ante nuestro cuerpo. No es posible que la aceptemos de esa manera. El escenario se presenta también distinto y quisiera dedicarle unos minutitos a este tema, porque esto sí tiene que ver con nosotros. El escenario de enfrentar a la derecha es claro. Pero ¿cómo enfrentar las variantes de una izquierda que tiene aristas impresionantes? Al Estado burgués. El Estado burgués decidió, a finales de 1963, con la complicidad de mucha gente, que había la necesidad de demostrar, aunque sea en media dictadura, la de Castro Gijón me refiero, la de Gárdaro Enríquez, que murió hace poco, que había que demostrar que había una izquierda en el Ecuador que podía ser tan inmensamente combativa, tan inmensamente valiente y tan inmensamente versátil que no sólo atacaría a la derecha, sino que en su girada atacaría fundamentalmente a la izquierda. Y entonces el Partido Comunista Marxista y el ministro del Ecuador que engendró al MPD se tomó universidades, magisterios y con perversa ignominia no sólo acabaron con la universidad y los colegios, sino que le dieron al Estado burgués lo que necesitaba, la imagen de una izquierda, estúpida y llorena, lo lograron, por supuesto. Pero a ellos, hoy, esos que se encaramaron el 30 de septiembre, ahí estaba Villacín, subido en una camioneta de la policía, arengando, felices, aplaudiendo por el supuesto derrocamiento del compañero presidente Correa. Nada nuevo, por supuesto, en la historia del MPD. En 1973, aplaudieron la facultad de Derecho que todavía comprendía la Escuela de Sociología, aplaudieron el 11 de septiembre el golpe de Estado conservador Allende. A propósito, ahora, en Chile, se le exige a Obama que pida perdón por el golpe contra Allende. Yo creo que lo que hay que exigir es que le vuelva el propio gobierno de la paz. También en la crisis de los 90, ese movimiento de ultraizquierda supuesta aplaudió todas las posibilidades de que el gobierno cubano de Fidel Carta cuando podía ser arrastrado por la vorágine de la caída del famoso socialismo del este. Aplaudieron, confiesa. Así que no hay de qué admirarse que hoy estén absolutamente en contra y antagónicos a este proceso. Es una consecuencia más de también otra forma de decirlo. pero además de ellos está el otro escenario quienes nos acompañaron hasta hace poco. Yo dije la vez anterior les agradecemos inmensa por habernos acompañado, por haber encontrado muchas ideas importantes, positivas, porque hay gente de valor, democráticos, que desgraciadamente se han visto entrampados y emboscados por la sutileza con la que actúa la burguesía y la obligación. no es de pensar que uno caiga en esas trampas, pero sí es bueno ayudar a los compañeros a reflexionar y a debatir por qué cajeron en las trampas. Aquí hay una trampa, una que se llama benedad y vanidad personal. La ha dicho muchas veces el compañero presidente y por respeto a una entrañable amistad que me une por lo menos a uno de aquellos. Voy a ser más caro, a ver por cosa no lo voy a decir. Pero hay otros casos. Otros casos donde ha sido evidente una posición fraguada en contra del gobierno, en contra del proceso revolucionario. ¿Y de dónde viene? De esa emboscada de haber caído en la emboscada de la legalidad y en la emboscada del tutelaje hacia la creación intelectual. Hay que recordar y aquí hay muchos economistas que el derecho de propiedad intelectual no existía incluso por la imprenta de por medio hasta el desarrollo del capitalismo. El capitalismo lo crea fundamentalmente para convertir a la víctima en perro defensor de su propia explotación. Todavía se paga 5, 7, 8, 9% autores, compositores y escritores. Gracias.